Bueno, Piscu, preparándose de a poquito en esta mini pretemporada, en un lugar muy lindo, digo, que les viene bien también un poco como grupo para cambiar la cabeza y prepararse para estos días, ¿no? Sí, seguro, siempre un poco de descanso viene bien, pero ahora la mentalidad es ponernos finos, ponernos a tono para lo que viene, ¿no? Así que esperemos prepararnos de la mejor manera para lo que viene ahora tan rápido. Viene bien, ¿no? Para fortalecerse como grupo, cambiar un poco el chip, ¿no? Digo, cortar un poco con la rutina y ya preparar este para lo que se viene, viene bien, ¿no? Sí, igual el grupo siempre estuvo fuerte, siempre estuvo a la altura, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Así que viene bien para ponernos finos y si faltaba algo retocarlo, pero después el grupo siempre tiene la misma mentalidad y la misma gana de siempre. Faltan unos días todavía, pero ¿podés imaginar el marco que te gustaría en lo personal para que se ve con el partido con Huracán, la idea que están planteando? ¿Imaginás algo? Un triunfo, es lo que vamos a ir a buscar nosotros, ¿no? Hacer un buen partido, tratar de hacer lo que venimos haciendo o, digo, o sea, mejorar lo que venimos haciendo y, bueno, esperemos que sea ese día, ¿no? Visco, muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!